Primero el balance del paro que ha sido realmente sorprendente la adhesión y el acompañamiento de todos los productores ha tenido una respuesta pero muy contundente, así que creo que como saldo podemos decir que desde ese punto de vista es positivo. Obviamente no me gusta decir que es exitoso porque para mí las medidas de protesta no tienen por qué ser exitosas, pero cumplió el objetivo que el productor buscaba que era el de manifestarse y manifestar realmente el malestar que estamos viviendo en este momento. A partir de ahí nosotros hemos llegado al final de esta medida sobre todo porque consideramos que era el momento justo para evitar inclusive el desabastecimiento, que es lo que no queríamos que después se nos acuse de que de alguna manera estábamos perjudicando a la sociedad. A partir de ahí también vamos a solicitar y abrir un espacio para ver si el gobierno nos llama a algún diálogo, si nos llama a alguna conversación, algún intercambio de ideas, porque hasta ahora estamos siendo absolutamente ignorados, no hemos tenido ningún llamado, ninguna consulta, y si no tenemos ninguna respuesta, por supuesto ya tenemos pensado y estamos empezando a organizar concretamente una medida de protesta también que puede ser un cese de comercialización también, pero de mucho más trascendencia, más profundización y con un escenario de todas las producciones, prácticamente un cese de comercialización total en el campo. Entrarían los granos, entrarían cerdos, o sea otro tipo de carnes, también economías regionales que nos han estado pidiendo participar en esto, hay muchas que se encuentran en muy mal estado, por eso digo creo que sería un cese total prácticamente de la comercialización del campo. La terquedad, tozudez o incomprensión de este gobierno ha hecho que no nos escuchen, nosotros desde el principio mantuvimos esta postura de que realmente esta medida de cierre de exportaciones no iba a colaborar a la baja del precio del mostrador, no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque la realidad de la historia lo demuestra, no en el 2006 cuando se tomó la misma medida, los efectos fueron absolutamente negativos y no se logró el objetivo de bajar el precio, muy por el contrario, la falta de oferta después que se produjo porque desapareció stock bovino, 12 millones de cabezas, en definitiva también se perdió en mercados internacionales, desaparecieron productores, ¿qué es lo que se logró? Achicar la ganadería, y cuando vos achicas la producción ganadería obviamente achicas la oferta, y si achicas la oferta la demanda presiona y lográs el efecto exactamente contrario al que buscás. ¿Cómo crees que nos están viendo en estos momentos nuestros clientes, nuestros compradores en el exterior? Bueno, es uno de los puntos más preocupantes, vos sabés bien como hombre de conocimiento del sector agropecuario que lograr conseguir un mercado en el exterior lleva años, si vos firmás algo que después no cumplís, obviamente ese país va a perder la confianza en vos y lo perdés como cliente. No hay que olvidarse que no le estamos vendiendo tornillos a estos países, le estamos vendiendo alimento, y no solo le generas un problema comercial, sino también un problema social. Nosotros vamos a pedir a la audiencia sobre todo para cumplir con los pasos para que después no nos digan que no estuvimos propensos al diálogo. Si el gobierno cree que hablando con los industriales está hablando con toda la cadena, se equivoca. Hay que convocar a todos los eslabones porque es mucho más compleja de lo que eso se imagina. Con el Consejo del Industrial pasa lo mismo, el Consejo es muy útil, es una entidad muy importante, pero obviamente su función es promover las exportaciones, con lo cual a veces uno se pregunta qué contradicción. El gobierno trata de dialogar con todas estas entidades y con diferentes labores porque le cuesta hablar con el campo, le cuesta hablar con las entidades de la mesa enlace, tiene una propensión a tener preconceptos equivocados del campo y bueno, las ideologías lo pueden. Y lamentablemente, por eso es que no convoca al campo, que creo que es el principal eslabón para empezar a conversar sobre este negocio de la carne. Si no admite una reunión, lamentablemente nosotros estamos con la conciencia tranquila de haber cumplido la posibilidad de intercambiar con ellos y de haberle arrimado todas las herramientas que nosotros consideramos necesarias para un mejoramiento de la situación.